Hola Aya, el día de hoy vamos a cambiarnos de casa, porque esta casa ya no me gustó y tenía muy mala ubicación entre otras cosas, acompáñame a cambiarme de casa y adoptar una perrito. Ahora vamos a decorar la casa a mi gusto. ¡Suscríbete al canal! 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 La verdad me gustó mucho como quedó el cuarto y el baño. ¡Suscríbete al canal! Ya llegamos a la tienda de mascotas y vamos a adoptar a un perrito. Había muchos tipos de animales pero yo quería un perrito. Habían diferentes tipos de perritos pero a mí me gustó mucho este. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora le vamos a dar un baño rapidito y vamos a comparar algunas cosas para el perrito. ¡Suscríbete al canal! 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 Muchas gracias por ver y nos vemos a la próxima, chao.